Amigos, saludos ahí, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes Estamos en casa, pues acá mi mujer pues está preparando algo de comer Algo típico, algo tradicional, algo instantáneo puedo decir a la vez Ya que pues ahorita estamos en una fuerte lluvia mucha Que está lloviendo demasiado por acá Ya que pues tenemos planeado, tenemos el proyecto de la casa de Chiqui Pero con esta bendición de agua que está caendo ahorita en este instante Nos hace un poco difícil trabajar así Entonces no sé qué va a pasar el día de hoy Si vamos a poder trabajar o vamos a, bueno, a dar tiempo mejor de silva A que esta bendición de agua se detenga Ya que pues así cuesta mucha, no se puede Mi amor, ¿qué opinas tú? Buenos días Yo opino que solo vamos a ir a comer café con pan Sí, porque no se quiere quitar el agua y así no se puede ni sanfiar, ni pegar club, ni nada Y bueno pues, don Antonio también, verdad, dice que por allá está lloviendo Allá donde él vive, entonces no puede salir también por el agua Es cierto, prácticamente les digo amigos de que esto está completamente casi general A nivel, casi en la bendición del agua ahorita Pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer a Blanca? Así es ¿Qué le vamos a hacer? Yo iba a hacer para llevar con la comida Sí, aquí Emine está cocinando algo para llevar Para llevar supuestamente a un chá, pero creo que aquí lo vamos a recoger de una vez Ya que pues este, el plan era desayunar allá Siempre lo hemos hecho así, prepara a Emine el desayuno y lo llevamos Y allá desayunamos, trabajamos un rapito y después empezamos a comer Pero ahorita yo creo que con esta agua, pues va a dar tiempo a comer aquí en la casa Ya que pues gracias a Dios y al apoyo de otros amigos suscriptores Chiqui, que están recibiendo apoyo económicamente Y gracias a Dios, ya se recaudó en otras donaciones Después de estos videos, yo voy a hacer grabación ahí mencionando los nombres De algunas donaciones que hemos recibido para el proyecto La Casa de Chiqui Entonces, de igual forma, gracias Y lo que no ha podido, pues también gracias a Dios Porque realmente comprendemos la situación en la que se está viviendo hoy en día Entonces Flaco, mi amor, ¿qué vas a preparar al fin? Huevi, eres oro Mira mucha, ahí está preparando allá huevitos y no sé qué más Y alitas Y alas Y alas de palomas Es lo que te di en el cafecito Cabal, cabal, cabal Entonces, vamos a acceder al huevitos y instantáneo Aquí, o cuánto, cuánto se, cuánto gastamos Como diez a quince, va Como diez a quince, va Nosotros no gastamos mucho, como nosotros somos los tratados O sea, somos bien, o sea, somos bien económicos Cabal Ay, a veces A veces no comemos, no, ustedes no comemos mucho A veces hacíamos torquita de huevo O cositas así Sencillas, nosotros no gastamos mucho Con decirles que media libra de cano Nos comemos media libra de pollo Entre los dos Que sale tortilla Que no descuento, muchachos Nosotros que sale tortilla Casi puede, pero los dos Con la pala está bien Ahorramos un poco Sin casar No, incluso, no te fracas Y hay personas, o sea, hay parejas Y sí, hombre, demasiado O sea, diez a quince Que sale tortilla, muchachos Aunque no me lo crean Pero créanme, ¿no? Entonces, en lo personal Nosotros, pues, les digo De que no Al contrario Somos bastante económicos En esto Emily es flaca Yo soy flaco Por una parte está bueno Por una parte está bien Porque así nos economizamos Un poco Muchachos No quisimos tacayano Que siempre, sencillamente No comemos mucho No podemos comprar una vacilada Porque por gusto Vamos a sobrar comida Está despecado Muchachos Tirada comida Desguarde Entonces, no, no Tampoco eso Entonces, nosotros Hacemos O sea, Emily Prepara Lo que realmente Prácticamente Comemos Emily Ya la flaca Ya tiene un cálculo Ya tiene un cálculo Más o menos De qué es lo que nosotros Pues Nos alcanza Para comer Entonces Ahí está ella Pues Yo traigo de más Porque le traigo mucho No sobra Y malabunda Porque O sea Las cosas A veces Se pasan De su tiempo Es cierto Y ya Sí Tirarlo La camuna Es la pena No, hombre Mala 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 Tirarlo No Bueno No va a socar Por acá No pone la cámara Por aquí Ahí está Ahí no se cae Bueno Entonces Gracias Adiós Acá Manecimos Todo bien Ojo Despeinado Ojo Ahí estamos Pero ahí La llevamos Y de igual forma Hicimos compartir Hicimos compartir Un poco Con ustedes Acá En la mañana Ya la placa Ya van a ir a comer Porque si la M No viene No como Ahí la voy a esperar Yo Sí Porque más la onda Ya está preparando Y yo voy a empezar a comer La voy a dejar ahí Porque no cuadra ¿Va? Yo no voy a hacer el café Entonces Le voy a dar Chance Y tengo mi comida Miren Y ahí Pues ahí Ya no tardará Terminar De De freír Ah no vamos a hacer café Ay Dios mío Ojalá Te quite el agua Mucha Realmente Queremos entrar Con ganas Al proyecto De Chiquiribris Pero Y ahorita No sé No sé Si hay en sus países En sus países No sé Pero aquí En Guatemala Hace como unos Cuatro días Plata Hubo un temblor Un sismo Un sismo Bastante fuerte Y yo creo Que como que eso Anunció agua Es porque Después de eso El otro día Se vino un aguacero Que pasó Todo el día No se cree Aquí va Que cuando hay Algún terremoto O algo así Es porque Va a haber lluvia O va a haber Una película O sea Que no llueva Entonces En esta ocasión Fue lluvia Según En nuestra Aldea Nuestra Guatemala Así la creencia Cuando hay Un sismo Bastante fuerte Algo va a pasar Sea sequedad O sea Mucha lluvia Pero en este caso Bendición de agua Entonces Aquí hay en el brazo Salido mucho Uno no puede renegar Uno no puede maltratar A la bendición del agua No, no, no No se puede hacer eso Mucho menos O para decirse Adiós No, no Tampoco Entonces Bíblicamente Se dice Que hay en el brazo De dar gracias En todo Yo creo Que lo lógico Porque si no hay agua Nos morimos Si También Acá Las plantas Como Por acá Este También Eso de los pozos Mecánicos Entonces Para tener Un pozo mecánico Tiene que excavar Bastante Es bastante hondo Entonces acá El agua La aprovecha Para su siembra Entonces Aquí cae de bien El agua Mucha Y se da en algunos lugares No porque se da Con Miren pues Yo les voy a decir algo El agua Hay ventaja Hay ventaja Y desventaja Por ejemplo Ahorita está lloviendo No se puede trabajar Que la primera desventaja Lo segundo La buena ventaja Es Para los que han sembrado Milpa Por ejemplo Acá en esta área Que mucho se ve Lo que es la agricultura El maíz Este La bendición grande ¿Por qué? Porque la milpa Necesita mucha agua Incluso ahorita Hay lugares Que ya está Candelando Entonces Este La bendición Que va caendo ahorita Va quedando Al cien Entonces Eso ayuda Muchos Amigos Y hermanos De lo que es Parte de la agricultura Entonces Les digo De que La bendición Va mucha La bendición Porque si no Hloviera Y los lugares Se seca la milpa No hay maíz Nos morimos Te voy a enfriar Tu cabecita Porque estoy Yo tengo sueño Todavía Ya muy tarde Me dormí Anoche Yo me bañé La buena mañana Ya Eran las 5.45 Tarde los ojos Todavía Te voy a enfriar Tu cabecita Porque Ya muy tarde Me dormí Y Hace rato Nos levantamos Y El agua Está muy loco El tiempo Y se va Se viene Se va Por ratos Hay bastante sol Por ratos Se viene el agua No pero Ayer Ayer fue Ayer si Que no paró El agua Todo el becito Día Mira mucha Ya está como Una noche Casi No Pero un ratito Pero ni modo Está bien Muchachos Entonces A todos los amigos Que nos ven A los amigos Nuevos Que acaban de llegar A nuestro canal Viva Guatemala Muchachos Buena onda Gracias Sean bienvenidos Se les agradece Grandemente Por el apoyo Condicional Que nos brindan Aquí nosotros Como siempre Echando de ganas A nuestro canal Bueno Gracias No Está todavía Calentito No 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 Esa Mira mucha Cuidado Que está muy caliente Aquí nosotros No se abunda El café Aunque no Tenga Yo soy bien Cafetero Muchachos A mi me llena El café A veces a nosotros No les gusta Mi mamá Así como yo Solo para bajarme La comida Y solo para Comer un pamba Pero así que me gusta A mi mucho A mi no me gusta Mi mamá Antes Este Nos hacía mucho Pinol A mi pinol Me gusta También No se ni lo Te lo conoces Mucha El pinol Es bastante Bastante calidad A mi me gusta El de Abba De Abba También Atol de Abba Atol de Abba También mi calidad Muchachos Aquí un ratito Vamos a hacer Flaca Si no Bueno Entonces Amigos Así es Como nosotros Quisimos compartir Y hacer con ustedes Y Flaca No sé Si vas a Si vas a ¿Vas a comer tú ya? Bien Tengo plato Bueno Voy a poner la cámara Por acá Te da Flaca Unime Entonces Te va a comer Mi mujer Aquí a mi lado Voy a poner la cámara Más por acá Para que ustedes Lo puedan observar Bien De pies Vamos a ver No se cae la cámara Si se cae la cámara Pues mala suerte Ahí está Ah no Muy alto Se cae la cámara No se mueve Porque O sea No tengo el perico O sea No puse ahí Sobre un florero Lo puse Ponelo abajo Si cae Se te suele Ya ven Ahí está Ah bien Ahí está mejor Salud mucha Salud por Gela Está caliente Yo te dije Bueno No pues gracias Gracias por vernos Y aquí les compartimos Un poco De lo que nosotros vivimos Y pues ya ven Tenemos que esperar Para ir a trabajar O donde es chiqui Yo estaba preparada Con mi manga larga Andaba allá De todo modo Me levanté Buena mañana A bañarme Andando algo despeinado Muchas Y buenas Muchas gracias Ahí por vernos Y si no se han suscrito Suscríbanse Y suscríbanse También a mi canal Canal La Flaca Emily La Flaca Aquí es Entonces Amigos míos Bendiciones Un fuerte abrazo Me quiera que se encuentren Por aquí Lo he dejado Mucha Buena onda Saludos a todos Mis malucas Muy bien Nos vemos Chao